Por estos días, Pamela Díaz se encuentra fuera del país, disfrutando de unas plácidas vacaciones en el Caribe junto a su hermana. Sin embargo, aún así, la fiera sigue dando que hablar, luego que Esteban Moraes aprovechara para celebrar Navidad junto a su familia. Y según algunos, junto a su ex, Vicky Beglia. Una fotografía y mensajes son la clave en esta confusa historia. Intrusos. Una polémica que tiene nuevamente al argentino en el ojo del huracán, ya que bastante se habló que Moraes aún mantenía una relación con Vicky Beglia. Algo que fue totalmente desmentido por el trasandino, prometiendo a pie junto estar enamorado de la morenaza. ¿Qué sientes con Pamela Díaz? Muchas cosas. Muy, muy. ¿Estás enamorado? Sí, pensamos que van a pasar, chicos. ¿Pero qué pasa con Vicky? Nada. No puedo hablar, chicos. ¿Qué pasa con Vicky? Adelántanos a ella. Tengo un contrato, chicos. ¿Tengo unas imágenes con Vicky en corto? No, pero no pasa nada. ¿Estás enamorado de Vicky? ¿Qué sientes por ella? No, no, no. Fue una historia que ya se terminó. Nosotros estábamos muy bien. ¿Te pones celosa de que él tenga una relación con Pamela? No, para nada. Él sabe lo que hace. ¿Cómo estás tú? ¿Soltera? ¿Con él? ¿Comprometida? No, yo estaba comprometida. Yo estaba muy feliz. El beso, el beso, el beso. ¡Chocamela Díaz, te vamos, ¿oráis? Y a pesar de las defensas del panelista de SAP, lo cierto es que coincidentemente en redes sociales, mientras Bam Bam subía por Twitter una foto de su sobrino, al mismo tiempo Vicky subía por su Facebook otra instantánea del mismo sobrino y con la misma ropa. Esta imagen demostraría que ambos se encontraban juntos en tierras vecinas, más aún con la actitud que tomó Vicky, ya que al publicar ambos la misma fotografía, la bella chica eliminó el comentario. ¿Da para pensar o no? Todo mientras Pamela Díaz disfruta de las playas y fiestas de fin de año. Quería mostrar algo, Pamela. Mira, esta foto del Facebook de Bam Bam, una amiga le posteó y al parecer se sigue juntando con Vicky. Lo antiguo estaba con él cuando escribieron eso. Una amiga de Esteban Moraes, Lucía Dana Maldonado, le postea a Vicky Beglia. Dice, Vicky, Estebancito Moraes, no sean mangas de ratones, a ver si se levantan vagonetas. ¿Qué significa este mensaje, Esteban? Pregúntenle a esta chica. ¿Qué dice? ¿Que se levante? ¿Estaba durmiendo hace poco con Vicky Beglia, acaso? No, estaba hablando con Pam en ese momento, imagínate. ¿Cómo? Estaba hablando con Pam en ese momento, así que imagínate. Ah, ya, ¿y por qué postean estas cosas entonces? ¿Cómo te sentís más en ese mensaje? Eso, y hay muchas cosas más. Mira, lo mismo, chicos, está todo bien. ¿Por qué Esteban no acompañó en sus vacaciones a las vieras? Oye, Esteban, Pamela se fue de vacaciones. ¿Por qué no la acompañás tú, su pareja? No, lo que pasa que, nada, a la altura del año que salí, nada, ya tenía organizado con mi familia en Argentina, entonces, en este viaje, nada, se fue solo. Tenía muchas ganas de irme para allá con ella y, pero nada, también tenía organizado con mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermana dio a luz. Tengo un sobrino pequeñito. Dos versiones para un mismo hecho. ¿Será que Bam Bam aún no termina del todo la relación con Begla y está jugando con la animadora? Mira, no la conozco yo personalmente, pero tengo muchos datos que, que pobre fiera, ¿no? Qué lástima que a esta altura de la vida le vayan a pagar así. Pero bueno, quizás ella en su momento, son como vampiros, ella le habrá chupado la sangre a alguien y ahora se la están chupando a ella. Me parece fantástico que la Pamela se tome unos días con sus hijos y la verdad es que si me encuentro a Bam Bam Moray con su ex, pues ahí le diría algo, pero como no lo he visto, ¿qué le ves? No sé si jugándole mal, pero a lo mejor la dio y se juntaron para hablar temas de relación, quizás terminaron, puede ser cualquier cosa, pero, pero ahí que se vieron, lo más probable. ¿Qué pensará Pamela Díaz de la supuesta infidelidad de su amado Esteban Moray? Lo concreto es que mientras la morenaza disfruta de sus vacaciones, el argentino estaría haciendo de las suyas con su ex, Vicky Beglea.